¡Hola! Bienvenidos a la lección 6. ¡Hola! El verbo to be, ser, estar, ya lo conocemos. I am, yo soy, estoy, you are, tú eres, estás. Pero hoy vamos a estudiar is, es. En concreto, it is, esto es, o simplemente es. Al hablar, it is se contrae generalmente en it's. A diferencia del castellano, el inglés, el sujeto it, esto, siempre hay que ponerlo. Es nunca va solo. Por ejemplo, it's a car. Esto es un coche. Nunca decimos, is a car. El verbo va siempre con it. La forma negativa añade la palabra not. It is not a television. No es una televisión. It is not a telephone. No es un teléfono. It is not, también se contrae. It isn't. It isn't a chair. No es una silla. Para hacer una pregunta, ponemos el verbo delante del sujeto. It is a present. Es un regalo. Is it a present? Es un regalo. It is a picture. Es un dibujo. Is it a picture? Es un dibujo. Aquí tiene algunas palabras que necesitarás saber para entender el diálogo. What is it? Significa, ¿qué es? I don't know. Significa, no lo sé. My birthday. Mi cumpleaños. Congratulations. Felicidades. A table. Una mesa. A book. Un libro. Very. Muy. Nice. Bonito. Ahora, mire la historia del misterioso regalo de cumpleaños. Lea los subtítulos. La historia del misterioso regalo. What is it? I don't know. It's from Bernard. Bernard Sheridan? Yes. It's my birthday. Your birthday? ¿Qué es el día? ¡Feliz! ¿Qué es lo que es? No sé. Es un present. ¿Es un imagen? No. No, no es un imagen. No, no es un table. ¿Qué es? ¿Es un espacio? No, no es un espacio. ¿Es un espacio? ¿Qué es lo que es? ¿Es un teléfono? No, no es un teléfono. ¿Es un teléfono? No. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Es un libro? Sí, es. Es un libro. Es un libro. ¿Es un libro? No, no, no. ¡Es un 1972. ¿En ti conmigo? No. No, no. Unaidad. Una幅era. ¿Qué es lo que es? ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que es? La palabra is se pronuncia como si fuera z, cuando va sola. Diga después de mí. Is. It is. It isn't. Pero después de una T, is se pronunciará it's, con s. Después de mí. It's. It's. Ahora diga estas frases después de nosotros. What is it? Is it a car? Yes, it is. No, it isn't. Vamos a practicar estas palabras para su propia conversación. Repita después de mí. A house. A light. A sofa. A television. A picture. Ahora le toca a usted. Hable cuando las palabras aparezcan en pantalla. Va a jugar una partida de cartas en inglés. A house. A house. A house. a light a car a sofa a table a television a television a telephone a chair a picture a book a picture a picture a picture a picture and it isn't a book no it isn't what is it yes it is it's a house is it a telephone is it a light is it a table a chair is it a house is it a car yes 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 Gracias por ver el video.